Sí, sí, yo soy Calderón, de Cristo Estudio, la voz de los que nadie escucha. ¿Cómo evitar notar que vamos para un abismo? ¿Cómo no preocuparme si somos de los mismos? Burgueses y jerarcas actúan con egoísmo, cuando nos van a dar protagonismo. ¿Cómo evitar notar que vamos para un abismo? ¿Cómo no preocuparme si somos de los mismos? Burgueses y jerarcas actúan con egoísmo, cuando nos van a dar protagonismo. Tal vez solo un escrito más que va a quedar en el cuaderno, quizás nunca lleguen a ponerlo. Tal vez esto te aburrirá, hay probabilidad, o también puede ser que lleguen a entenderlo. Tal vez esté un poco angustiado, o algo preocupado, por mi país que solamente avanza al mal estado. No estoy equivocado, tampoco estoy exagerando, hablo por hechos que últimamente han ido pasando. Empezando por algunos que de haberse controlado, en estos momentos no estuviera tan feo el estado. Tan quebrado, sin dejar atrás que ya estábamos mal, mucho antes de la controversia el asunto es fiscal. Y es igual, porque en nada nos ayuda a criticar, hablar más de un dirigente nada va a solucionar. Cuando vamos a avanzar, si a tirar nos ensañamos, para luego preguntar que por qué tan mal estamos. Y nos acostumbramos a un problema eterno, maldita delincuencia buscando cómo comernos. Y a quienes reclamamos, si es un problema interno, interno por la corrupción que cuelga del gobierno. Cómo evitar notar que vamos para un abismo, cómo no preocuparme si somos de los mismos. Burgueses y jerarcas actúan con egoísmo, cuando nos van a dar protagonismo. Cómo evitar notar que vamos para un abismo, cómo no preocuparme si somos de los mismos. Burgueses y jerarcas actúan con egoísmo, cuando nos van a dar protagonismo. No dejan de jodernos, ¿y qué quieren que hagamos? Si el único sostén que dan, es aguantarnos. Prometen una luz, que no creo que veamos, y pagamos hasta las tortas que se jalan. Nos barramos y cobramos, los mismos platos que ellos destrozan. Matarnos trabajando por todo lo que gozan, y siguen enviajando, que eso no es abuso. Quieren robarle a un pueblo y que el pueblo se haga el ruso. Un tema muy común, reflejado en muchos casos, como la moraleja que deja el cementazo. Puedes robar bastante y no ser procesado, con argolla en el gobierno o siendo magistrado. Y tantos inocentes, que han sido mal juzgados, por alguien negligente o alguien sobornado. Se pudren en sus celdas, solos y desolados. Y tanta rata inmune, caminan relajados. Y el pueblo está cansado, y para ser honesto, ¿quién es este pelado para hablar de esto? Me hago esa pregunta y yo solo me contesto, que soy un afectado y quiero salir de esto. Me falta experiencia y recorrido, por supuesto, quizás no me veas muy diferente con el resto. Puedes pensar lo opuesto y creer que estoy errado, pero yo no estoy dispuesto a quedarme callado. Puedo ser juzgado, por ser de los que creen, que haciéndole conciencia aportan algo pueden. Y que digan tal vez, que vamos en carreta, pues vamos a empujarla para alcanzar la meta.